Vamos a desarrollar una entrevista, como ya saben, en la Ciudad de La Plata, quienes han participado de la votación, que una de las cuestiones más interesantes que tenía justamente esta elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, eran las internas, muy pocas, que habían a nivel nacional, el tema ya resuelto, mismo a nivel provincial, pero puntualmente en algunos municipios, en especial en la Ciudad de La Plata, había, por ejemplo, en el frente de todos, una interna muy grande, cinco candidatos que pugnaban por saber quién los iba a representar en las próximas elecciones de octubre. Florencia Saintut es actual diputada bonaerense y ha quedado como candidata a intendente, ha sido consagrada como candidata a intendente por el frente de todos, la tenemos en comunicación telefónica y te saludamos. Florencia, ¿cómo estás? Buen día, Mariana Antonelli, mi nombre, estamos en aire, ¿cómo va? Buen día, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. A vos por el tiempo. Bueno, primero que nada, felicitaciones por quedar, has quedado como representante de la interna y yo quiero comenzar preguntándote por cuáles son las lecturas que haces ya a 48 horas, a un par de días que han pasado de las elecciones, con un frente que ha mostrado, a mi humilde punto de vista, un punto alto de maduración política al haber reconocido la derrota y al haberse mostrado todos juntos, entendiendo que la intención es justamente, en el caso de ustedes, quedarse con la intendencia y sacar justamente a Julio Garro. Bueno, por un lado, lo importante de esto es que no solamente se reconoce quién ha ganado, sino que lo importante es que se reconoce que nos necesitamos todos, que necesitamos las cinco listas, los votos que han ido por cada una de las listas, porque el frente de todos en la ciudad de La Plata sacó 10 puntos más que el intendente Julio Garro. Entonces, saber que cuando se trabaja colectivamente, generosamente, con la inteligencia de hacer una interna con respeto a las demás fuerzas políticas, se tengan más, menos diferencias, pero con mucho respeto, la ciudadanía acompaña. Así que la primera lectura que hacemos es esto, tenemos una gran tarea hacia adelante, falta una elección, estamos en un momento del país muy complicado, además muy, muy complicado, porque la verdad es que nosotros ayer, antes de ayer, estábamos, entre por un lado, festejando completamente felices de cuáles habían sido los resultados a nivel nacional, provincial y local, pero también con una enorme preocupación por la reacción que tuvo el gobierno con los resultados, que una vez más fue una reacción contra los argentinos. Entonces, bueno, sabemos que tenemos tarea de campaña, pero que tenemos una tarea muy importante y que va a ser prepararnos muy bien para en diciembre ir en otro camino. Florencia, ¿cómo te va? Ezequiel, le te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Ezequiel, buen día. Bien. Ayer, y lo contábamos hoy temprano también, el intendente Julio Garro hizo una reunión de gabinete, donde, bueno, de algún modo analizó también, seguramente, como lo han hecho ustedes, los números que han dejado estas pasos 2019 y el 11 de agosto. Pero preguntarle también por qué hubo algunas declaraciones vinculadas a volver a insistir con esta situación, quizás en lo particular, de asociar a que en caso de que ganes, manejaría la cámpora, así como lo hizo Vidal con el gobierno de Axel Kicillof, o para el caso de que Kicillof conduzca a la provincia, que esto lo conduciría a la cámpora. ¿Hay una contestación en este orden a esas declaraciones? Mira, a mí me parece que lo que pasa con Julio Garro es lo mismo que pasa con Macri, que no terminan de entender qué es lo que está pasando en el país, porque si después de esta elección, en la cual les ha ido tan mal, la única respuesta es hacer campaña sucia como hizo Vidal, decir cosas, decir lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Vidal. Y a Vidal no le fue muy bien diciendo eso. Y fíjense qué pasa en las elecciones, y la única respuesta que tienen para dar es esa, en vez de estar hablando de lo que van a hacer en estos meses, de lo que falta en la ciudad, en qué se han equivocado también, porque han perdido una cantidad de votos impresionantes desde las últimas elecciones, entonces, no solamente hacer una autocrítica, sino decir, bueno, faltan varios meses de gobierno, ¿cómo vamos a trabajar? Porque lo único que dijo ahí fue hablar de las obras que todavía faltan, pero bueno, estamos muy malos, a los platenses les falta trabajo, no les faltan obras y les faltan obras de base en cada uno de los barrios que están abandonadísimos, falta trabajo, falta acceso a la salud, hay 4.000 chicos que han quedado afuera de los jardines de 4 años y no sabemos cómo los van a incorporar el año que viene. Entonces, la verdad es que me parece que, bueno, que es Macri, ¿no? O sea, Garro es Macri, no hay mucha diferencia, nunca han hecho esa diferencia. Ustedes piensen que mientras los chicos dejan de tomar un vaso de leche, como acá en la Ciudad de La Plata, la mitad de los chicos dejan de tomar un vaso de leche y él comía flan con Macri, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado ayer también. Ahora, Florencia, ¿analizan desde el frente de todos, digo, tanto a nivel nacional, pero claramente hablándolo desde el ámbito local, que quizás el voto para con el frente de todos fue en enojo más claro a lo que tiene que ver con las medidas económicas adoptadas o no adoptadas o mal adoptadas por el Gobierno Nacional, más que con quizás el Intendente actual, Julio Garro? ¿O es una leyesis en general sobre lo que no se hace bien en economía, pero que obviamente, claro, afecte mucho a la Ciudad de La Plata? Mirá, yo creo que en la Ciudad de La Plata al Intendente lo han conocido muy poco porque lo único que ha hecho fue alinearse con las políticas nacionales y provinciales. Garro no se dedicó durante toda su gestión a defender a los platenses, se dedicó a hacer los deberes con Vidal y con Garro. Y yo no sé si el voto es solamente de enojo, ¿no? Hay una parte que por supuesto es de enojo, nosotros eso lo vimos en toda la campaña, y hay un voto también de esperanza de que las cosas se hagan de otra manera, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, que con el enojo de Macri no nos quiten la esperanza de todos los que han votado creyendo que la democracia es justamente eso, la posibilidad de decidir sobre nuestro propio futuro. Ahora, ¿cómo se encara una elección, Florencia, vinculada a, bueno, lamentablemente, los números que se están viendo, vinculados, digo, no a los números electorales, sino a los números económicos, pero también preguntarte cómo se encara una campaña vinculada principalmente a una interna de cinco personas, de cinco candidatos, que hoy deben acompañarse o te deben acompañar para justamente lograr sacar ese caudal de votos de 10% de diferencia entre lo que sacó el Frente de Todos en interna y el intendente Julio Garo por Junto por el Cambio. ¿Cómo se hace para llevar toda esa transición, de alguna manera, de votos, o transferencia de votos, de los demás candidatos? Candidatos que, además, han planteado algunas diferencias entre los espacios a lo largo de la campaña. Mira, en primer lugar, yo creo que no hay fórmulas, ¿no? Pero que lo que yo siempre creo es que cuando las cosas se hacen de cara a la sociedad, se hacen con el corazón, con inteligencia, con respeto, lo vamos a lograr, porque lo importante es saber que vamos a tener que trabajar juntos, tenemos la mejor predisposición a hacerlo. Ustedes piensen que el primer día, al otro día de la elección, todos sin dormir, cansados, bueno, fuimos juntos a decir, vamos a trabajar juntos. Y eso no ha pasado siempre ni ha pasado en todas las ciudades. Así que con esa predisposición, sabiendo que nosotros vamos a tener que construir un gobierno en la ciudad de La Plata que sea todavía mucho más amplio que las alianzas electorales, que la situación es tan difícil que vamos a necesitar de todos y de todas, y que vamos a necesitar sacando lo mejor de cada uno, ¿no? O sea, en los lugares donde coincidimos y tenemos la solidez de respetarnos, porque son los mejores lugares. Así que yo tengo mucha fe en el proceso que viene, pero no porque tenga una intuición, sino porque conozco cómo construimos todo esto, ¿no? Cómo construimos la interna, cómo pudimos discutir diferencias sin rompernos en el camino, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que desde ahí vamos a encarar la campaña. Bueno, se viene un movimiento interno importante de cara a las próximas elecciones de finales de octubre. Ya se tiene esta elección como principal protagonista, Florencia, o Saint-Tout o Garro. Eso es lo que han arrojado las últimas elecciones, las primarias abiertas. Si esto se repite, en uno de estos dos nombres estarán las manos de la Intendencia los próximos cuatro años. Florencia, gracias por el tiempo. Buena jornada. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada de frío. ¡Chuf! Buena jornada. Intenso. Hasta luego. Hay que abrigarse. Abrazo grande. No, 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 no. Gracias por ver el video.